En esta Liga Promises, brutal el partido que se nos viene encima porque tenemos a uno de los grandes favoritos que es el Betis, primero del Grupo C que se va a medir al Levante, cuarto del Grupo D. Estamos con Javi Márquez, ¿qué tal Javi? ¿Qué tal de nuevo Mar? Muy buenas. Y también tenemos a... Hola, muy buenas, pues con muchas ganas de ver al Real Betis que es uno de los grandes favoritos del torneo que tienen a un chaval que es el 9, Alex, no os perdáis porque es pura dinamita arriba Un Levante que ha sido todo listo, todo preparado para vivir el penúltimo octavo de final Levante Unión Deportiva, Real Betis Balompié. Veíamos a las dos escuadras. Jugador que pelea por el Pichichi, vemos ahí la arenga del Real Betis Balompié, ¿no? Con esa... Los de Buñol, haciendo también su piña. Destacar también a José Márquez, el zurdito del Betis, ¿no? A mí me gusta. Hay mucho de eso en este torneo, hay jugones atrevidos que nos están regalando momentos fantásticos de FUB, Javier Ferruces y Aarón Madrid atrás, con Aarón Mayol en el pivote y arriba Hugo Cortina y Pau Casado. Echa a rodar ya el balón. Primer esférico para el Betis que tiene el cuero en este... La juega ya el cuadro heliopolitano llevando, como decíamos, el control. Ojo, el remate desde fuera. En dos tiempos la consigue atrapar Raúl de la Fuente. Estuvo firme porque hubo un medio rechazo. Ahí vemos, desviado, ligeramente la jugada por el carril central. Cierra bien replegado el cuadro Granota. Toca atrás Mayol en pase de seguridad para de la Fuente. Quiere salir por dentro. Fue el robo muy alto ahora del Betis. Valor interior dentro del área. ¡Vaya paradón que acaba de hacer de la Fuente! Le niega el gol a Álex en su segundo intento, nada más iniciarse el partido. En uno de los partidos de fase de grupo no pudo disputar su último encuentro ante el Villarreal, pero ya se ha recorporado y está hoy defendiendo la meta. Y Álex puede dar cuenta de ello porque le ha hecho un paradón. Descendiendo muy bien con dos líneas de tres jugadores. Y vemos otra vez el disparo, ¿no? No se lo piensa. Y además, porque bueno, están muy bien plantaditos. Sí que se puede jugar entre líneas. Para percutir en diagonal. Viene por derecha Nacho Pérez. Va a meter el centro. Más bien es un disparo. Y el golpeo que se marcha afuera también lanza su primer aviso del partido. Ha venido el Levante con esta última aproximación. Sí, muy bien el Levante saliendo sobre ese peso, ¿no? Ese nerviosismo de tener un rival potente delante. El Levante poco a poco ha ido convirtiéndola con Tienda en algo más igualado. O el remate. Y fíjate la que acaba de tener el Levante que poco a poco va nivelando, como decíamos, el encuentro. Sí, sí. Ahí es una situación que la defensa del Betis no está bien. No está bien porque... O manda a los de arriba que se junten, todos juntitos para que... Por parte de Alex o de Iván Mora la cosa quedaría en casa, ¿eh? Ahí viene el centro. Valor al segundo palo. El remate. ¿Qué acercas tú ahora el Betis de conseguir su primer tanto del partido? Ahí lo vemos el centro bien medido. Se separa, ¿eh? Del defensa vemos cómo se separa ahí. Eso es un gesto de calidad, de remate. De cada equipo. Lo ha hecho Jaume con el Valencia. En el Betis ahora mismo Alex es el que más se mueve, el que trata de buscar la situación. También ha pasado con el partido del Barça, donde los jugadores más destacados son los que han decidido el partido. Y ahora el Betis trata de meter al Levante en su área. Ojo, rechazo. Ahí lo tienes. Gol. Gol de Alex. ¿Quién si no? Justo para corroborar lo que se estaba comentando por aquí. Y se adelanta en el partido del Betis con el gol del ahora Pichichi del torneo. Bueno, al final aparece Alex siendo... Lo es, lo es. Sí. Y de nuevo, como hablábamos de Chema, ¿no? Muy listo Chema. Ve que no hay espacios para poder jugar. Disparo desde fuera. Rechace del portero que no puede... Tenemos la repetición de ese golpeo anterior en el tanto de Alex, como bien decía. Sí, al final un equipo te dice cómo ataca dependiendo de su defensa, ¿no? Y si defiendes bien tienes muchas más probabilidades de atacar, ¿no? Con lo cual el Betis ataca bien porque primero defiende bien. Es capaz de cuando pierde el balón hacer una muy buena presión tras pérdida. Ojo, el remate y el gol. Marca el segundo el Betis. Tras el córner fantásticamente ejecutado por José Lito. Marca el segundo el cuadro verde y blanco que pone tierra de por medio en el marcador. Queda mucho todavía, pero de alguna manera encarrila un poquito la eliminatoria. Sí, mucha calidad la de José Lito. Si hiciéramos un T estaría en mi once, sin lugar a dudas, ¿no? Yo creo que eso es un jugador... Ahí vemos también, ¿no? De Iván, buen remate que le gana en la marca. Ahí lo vemos, ¿no? Que le gana... Cuando ahí vemos el centro... ...de octavos de final se está resolviendo en los penaltis. De momento todos y cada uno de los encuentros. El que estuvo más cerca fue el anterior. Ojo, el remate... Bueno, vaya mano que acaba de meter ahí Raúl de la Fuente tras el golpeo de Álex. Y decís quizá, Felipe, el más cercano, el de la eliminatoria justo... Con lo que queda de partido le mete en el encuentro. Sí, los detalles. Han sido detalles, Felipe. Ojo, el remate... La parada de la Fuente, sensacional, porque no solo paró ese balón, sino que se lo quedó para sí mismo tras el buen disparo. Acción individual, veíamos, de Aarón Sánchez. La juega Chema, balón filtrado entre líneas, intenta controlar a Álex. Se la acaba llevando Iván Mora. El remate, la media vuelta después de la ruleta que acaba... Equipo bético donde Chema al final, bueno, produce mucho... Aarón quiere contragolpear el Betis tras la recuperación. Aparece por fuera Iván Mora, mete el centro al interior del área. Ojo, el rechazo. La segunda jugada quiere llegar Álex, pero la acaba sacando fuera el levante. Quiere apretar el Betis para cerrar el partido. Sí, el Betis... Un gol, pues bueno, sería... Una distancia suficiente. Del Betis, y eso que el Betis podría haber reculado, podría haber defendido. Ojo que puede llegar el tercero, ¿eh? Y ojo que viene el mano a mano. Ahí viene la acción, puede ser el tercero. ¡Oh, qué parada de la fuente! Buen balón. Qué bien se ha plantado para acortar el ángulo en el momento en el que Pérez Pérez señala el final de este partido. Gana el Betis. En apenas un minuto, ahí vemos la jugada con la que el Betis pudo marcar el tercero. No lo consiguió. Los cuartos de final se va a medir al Barça en esta siguiente eliminatoria. Pero esto va siguiendo porque va a culminar en breve la jornada matinal de octavos de final. Y con el siguiente partido que enseguida tenemos el Villarreal Celta en el partido que cierra la jornada de octavos de final. No se vayan, enseguida lo tenemos.